El sector transporte pronostica una leve pérdida de turistas rumbo a Costa Rica, a las puertas de la temporada alta la Semana Santa, pues el vecino país del sur cerró la frontera y solo permite ingreso a sus ciudadanos. Sin embargo, aclaran que el mayor flujo migratorio en estas fechas es de nicaragüenses que vuelven a su país de origen como parte de las vacaciones. Van a poder transportar a todos los extranjeros y nicaragüenses que quieran salir de Costa Rica hacia Nicaragua, porque Nicaragua no tiene ninguna restricción, por eso digo extranjeros, si hay gente que quiere venirse para Nicaragua lo van a poder hacer. Y lo único que sí nos va a restringir es la entrada a Costa Rica, que solo vamos a poder transportar ciudadanos costarricenses, lógicamente con su pasaporte, o personas que sean extranjeras pero que enseñen su residencia de Costa Rica. Ante el cierre de esta frontera, el sector cuero y calzado de Nicaragua pronostica una caída en las exportaciones del 50%, pues Costa Rica y Panamá eran de sus mejores compradores, mientras en Guatemala es la nación de la que importan su materia prima, y esta vive 15 días de descansos para quienes la producen. Realmente nosotros tenemos, pues, por las dos vías nos afecta debido a que ya tenemos un comercio con Costa Rica, y al cerrar Costa Rica a su frontera ya no podemos exportar. Ahora es que el comercio no está paralizado, pero tampoco exportamos contenedores completos. Como nosotros mandamos vías consolidadas, eso nos afecta mucho porque eso sí está totalmente cerrado. Y también nos afecta por el tema de la importación, debido a que el 60% de los productos del calzado son importados principalmente de Guatemala. Entonces eso también está cerrado, y también nos afecta las cuarentenas que pusieron estos países. Ya Guatemala tiene 15 días de cuarentena, no pueden producir, y no sabemos cuánto tiempo más va a dar el presidente de la República, el llamate. Todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, ya restringieron el ingreso de extranjeros y solo permiten ingreso a productos de primera necesidad y a sus ciudadanos. Lorenzo Vega Sánchez, BusTV.